Entonces, ¿de dónde se sacaron esto, Mauro? Y ahí, un poquito recordando lo que tú decías, ¿por qué lo hacen? Y como aquí conversamos entre nosotros, y como afortunadamente nadie nos ve y nadie nos escucha, ¿tú crees que esto fue así como de pana o hay algún tipo de confabulación para llevarlo a lo mediático y luego ya que la Procuraduría, viendo eso mediático, le dé el visto bueno y diga, uy, no, sí, sí, mira, ve, Novoita, usted puede, no necesariamente tiene que encargar la presidencia. ¿O hay por ahí algún maniqueo o es ese espontáneo de corazón? Mira, tú acabas de topar esta otra cuestión de la Procuraduría. Ya les escuché por ahí decir que van a hacer una consulta para que el Procurador interprete las normas constitucionales y también de la ley electoral. Primero, sobre la Constitución, el Procurador no puede interpretar. Hay una sentencia de la Corte Constitucional del año 2009 que dejó absolutamente claro aquello. No puede interpretar normas constitucionales del Procurador. Lo que el Procurador puede interpretar son normas de carácter legal, de las leyes. Realiza un ejercicio de inteligencia normativa, como señala la Constitución técnicamente, pero es una interpretación de una norma infraconstitucional, es decir, de una norma legal. Pero hay que hacer una interpretación cuando hay un vacío en la ley, cuando hay una laguna, cuando una norma de pronto no es clara, cuando una norma no prevé cierto escenario que ahora ha surgido y una institución pública, por ejemplo, no sabe cómo resolver, cómo proceder, cómo tramitar. En este caso no hay ninguna laguna. Yo invito a que la gente que nos está mirando revisen el Código de la Democracia. Lean el artículo 93 y si luego de leer ustedes piensan que yo les he mentido, vean, les pago, no sé, pues, una cenita con unas bielas o algo por el estilo, de verdad. Pero ahí está clarísimo. No hay por dónde perderse. Si vas a postular al mismo cargo, tienes que sacar licencia sin remuneración por el tiempo que dure la campaña. Ahora, ahí viene lo siguiente. Si saca licencia, ¿qué dice? Entonces, la Constitución respecto de quién lo reemplaza. Y el artículo 146 de la Constitución es absolutamente claro. Quién lo reemplaza es la vicepresidenta de la República. La vicepresidenta tiene una función primordial. Imagínate, quiere que sea lo único. Tiene una función específica. La principal, reemplazar temporal o definitivamente al presidente de la República. Eso dice la Constitución, no lo digo yo. Y aparte de eso, puede hacer otras cosas siempre que esas tareas le asigne el presidente de la República. ¿Cómo fue lo de mandarle a Israel como embajadora plenipotenciaria de la paz? Además, que en el fondo lo que buscaba era desde un inicio, y hoy lo estamos comprobando además, deshacerse de Verónica Abad, ¿verdad? Entonces, la Constitución es clara, porque dice que una de las causas de ausencia temporal del presidente de la República, ¿cuál es? La licencia concedida por la Asamblea Nacional. ¿Qué dice el Código de la Democracia en el artículo 93? Que para postular a la reelección, cuando empiece la campaña, tendrá que sacar licencia. O sea, no hay por dónde perderse. Pero ya anticiparon, y ya dijeron que van a hacer una consulta al procurador. Y no me sorprendería que Procuraduría se preste para esto, porque ya lo han hecho. Se prestaron en su momento con lo de Guadalupe Llori para evitar que sea destituida en la Asamblea. Hicieron ahí una interpretación trucha de la ley de la función legislativa y evitaron por un tiempo que sea destituida. Y ahora último, lo que hicieron. Se metieron en la Asamblea, en el juicio político, y dijeron que cuando esté embarazada esa autoridad que está siendo enjuiciada políticamente, se tiene que suspender el juicio. Terrible. Y eso no decía la ley, no estaba regulado. Actuaron como legisladores. O sea, la Procuraduría actuó como legisladores. Y ahora creo que quieren actuar como constituyentes, porque creo que quieren hasta reformar la Constitución. Y como legisladores, porque creo que quieren reformar el Código de la Democracia. Mauro, ¿y qué pasa si esto ocurre? Porque parecería ser que es lo que buscan. Porque el tema de Abad, Abad definitivamente a Novoa no lo deja dormir, ¿no? Le teme, le tiene miedo. Ya salió a dar unas declaraciones terribles del señor Torres, a decir que sería nefasto que Abad sea presidenta. Por eso yo decía en un programa, solo por ver el mundo arder, quisiera que la Verónica, quiero verla, quiero verla, de presidenta. ¿Qué hacen esos 45 días? De puro nomás vote a todos los ministros. Bueno, entonces, a Torres el primerito. ¿Qué pasa si lo hacen? Porque parece que va por ahí. ¿Qué ocurre si lo logran y de pronto la Procuraduría dice sí? Y entonces dice el presidente, bueno, ya me dijeron, no voy a darle a nadie. ¿Quién reacciona ahí? Mira, yo sospecho que si es que esto se consuma, yo creo que ella va a presentar una acción de protección, porque evidentemente sus derechos constitucionales se estarían vulnerando. Ok. Tus derechos de participación política, fundamentalmente porque ella es una autoridad elegida mediante voto popular, nos guste o no. A mí no me cae bien la señora, a mí me cae pésimo. Yo fui muy duro con ella cuando era candidata a la vicepresidencia por su pensamiento político. A mí me parece que es una mujer de extrema derecha. Sí, pero eso se dijo la plena. Que tiene vínculos con Vox, con la extrema derecha española, con Milley en Argentina, con Bolsonaro en Brasil. En fin, una señora que no cree en los derechos, que no cree en el Estado, etcétera. Que no cree en la reivindicación de los derechos de las mujeres, etcétera. Pero eso no quita que nos guste o no, la señora fue elegida mediante voto popular. Y gracias a la voz. Y fue elegida en una sola papeleta. Así es. Eso es lo que hay que entender. Aquí escogemos presidente y vicepresidenta en una sola papeleta. Cuando tú y yo, la gente que nos está viendo en TikTok, en YouTube, en Facebook, cuando nosotros vamos a elegir presidente de la república, no solo estamos eligiendo primer mandatario, estamos eligiendo en combo el paquete completo. Estamos eligiendo presidente y vicepresidente. Y ambos tienen legitimidad y origen, porque ambos fueron elegidos y votados popularmente, mayoritariamente. Consecuentemente, yo sospecho que ella, muy probablemente, ya esté asesorada jurídicamente. Quien quita ya tendrá hasta avanzada la demanda, la redacción de la demanda. Seguramente presentará una acción de protección. Yo creo, es más, que ella se va a adelantar y capaz presenta una solicitud de medidas cautelares, que es otra garantía jurisdiccional, antes incluso de que, por ejemplo, procuraduría se pronuncie, o antes de que le bajen el pulgar. ¿Por qué? Porque las medidas cautelares a nivel constitucional, tú puedes presentarlo cuando existe una amenaza latente de vulneración de tus derechos constitucionales. No solo puedes presentarlo cuando ya se ha consumado un acto que presuntamente ha vulnerado tus derechos, para que se suspenda temporalmente ese acto, sino que puedes presentarlo antes incluso, cuando tú ya adviertes, cuando es notorio, cuando es evidente que van a vulnerar tus derechos. Y en el caso que estamos analizando, bueno, con todas las declaraciones que ha dado, ¿Cómo te iba a decir Torres? Esteban Torres, la secretaria de comunicación ahora, y una serie de actores políticos adicionales. No bueno, dice nada, ¿no? Es más que evidente, es más que evidente, que sobre ella se vierte una amenaza latente que vulneraría sus derechos políticos a asumir el cargo de presidenta temporalmente, porque ella es la vice y eso ordena la constitución.